La Asociación de Escau de Nicaragua en los últimos dos años, 2018-2020, ha destinado sus esfuerzos en la mejora continua de la organización. A pesar de las dificultades que hemos vivido en este periodo, crisis sociopolítica y pandemia, continuamos trabajando en el fortalecimiento institucional. Desde el Comité Escau Nacional, la Dirección Ejecutiva Nacional y el Equipo Nacional Estratégico, agradecemos a todos y todas por la confianza depositada y el apoyo de cada uno de los miembros en el cumplimiento de nuestra misión. Durante este periodo, destacamos las siguientes actividades en cada una de las áreas estratégicas. En el área de programa de jóvenes tenemos encuentros de caminantes y rovers. Se realizaron en los distritos Scouts de Occidente y Norte, Managua y Sur, donde se facilitaron temas como manejos de crisis y estrés. Foro de jóvenes. Es un espacio creado para que los jóvenes de la Asociación Escau de Nicaragua expresen sus puntos de vista, formulen recomendaciones sobre temas de su interés y desarrollen las habilidades necesarias para fortalecer su capacidad de participar en los procesos de toma de decisiones. En el foro, se eligen a los representantes juveniles que pasan a ser miembros del Comité Escau Nacional y al Núcleo Coordinador de la Red de Jóvenes. Campamento de Clausura Semana Escau 2019. Participaron 825 miembros de todas las ciudades donde tenemos presencia. En este evento se destaca la inauguración del mausoleo Aubrey Campbell y el traslado de las cenizas del fundador. Nicaragua Leadership Training 2019. El objetivo de este evento consistió en desarrollar capacidades de liderazgo y diálogo en jóvenes entre las edades de 16 a 25 años dentro del Movimiento Scout de Nicaragua. Visitas a Grupos Scouts. Los objetivos consistían en evaluar sistemáticamente la aplicación de la Política Nacional de Programa de Jóvenes y evaluar sistemáticamente la aplicación de la Política Nacional de Participación Juvenil. Taller Scouts del Mundo. En este taller se dieron a conocer los programas Scouts Mundiales, específicamente el programa Scouts del Mundo. CONAC. Es el evento nacional más esperado de los miembros jóvenes. Es un espacio para reencontrarnos todos los Scouts de Nicaragua y seguir estrechando nuestros lazos de hermandad. En el área estratégica de adultos en el movimiento tenemos. INDABA. En un espíritu de fraternidad y unidad alrededor de la misión del Movimiento Scout se reafirmó el compromiso de los adultos voluntarios para delinear y encarar los desafíos actuales de la Asociación de Scout de Nicaragua. Día del Dirigente. En las renovadas instalaciones del Centro de Capacitación y Recreación del Campo Escual del Coyotepe se realizó la celebración del Día del Dirigente. Asimismo se dio a conocer la hoja de ruta al proyecto educativo. FORMACIÓN DE ADULTOS DE FORMA PRESENCIAL. En el año 2018, debido a la situación sociopolítica del país, la formación de los adultos se vio limitada. Sin embargo, en el 2019 se reactivan las capacitaciones y se arrancan con una serie de cursos, talleres y módulos destacando los siguientes. Módulo de autoformación con estructuras nacionales y distritales. Talleres introductorios. Curso básico operacional 1 y 2. Curso de vida al aire libre 1 y 2. Talleres. Programación de reuniones de sección, ciclo de programa. Y módulos. Derecho de la niñez, adolescencia y juventud. Áreas de crecimiento y sistema de equipos. Formación de adultos de forma virtual. La pandemia mundial del COVID-19 paraliza toda actividad presencial en la formación y capacitación de adultos. Sin embargo, desde el área de adultos en el movimiento, se han promovido y se seguirán promoviendo capacitaciones a los adultos de forma virtual, entre ellas las siguientes. Taller ceremonial Scout, los adultos y el movimiento Scout, animación Scout y conversatorios. A fin de contribuir con dichas herramientas, se desarrollaron una serie de conversatorios virtuales, los cuales se realizaron en coordinación con el grupo Apapachear, grupo de profesionales Scouts que buscan ayudar a la comunidad Scout en base al apoyo emocional y psicológico. Dentro de los conversatorios realizados, mencionamos los siguientes, charla adaptarte, acompañamiento en la pérdida, estructura familiar, estructura doméstica, identidad emocional y crisis emocionales. Modelo de gestión de adultos. Se ha iniciado un proceso de diseñar el modelo de gestión de adultos, el cual tiene como objetivo actualizar la política nacional de adultos en el movimiento Scout, revisar y actualizar los perfiles de cargo y esquema por competencias, formular el modelo de gestión de adultos, estructurar el sistema y esquema de formación. En el área estratégica de desarrollo institucional se destacan las siguientes acciones. Taller de gobernanza, convenio OMS CAI, inauguración centro de recreación y capacitación Campo Escuela El Coyotepe, adquisición de un sistema contable, estrategia de marca, partnership con Microsoft, análisis situacional interno ASN, análisis situacional externo, manual de control interno, avances en la creación de un sistema de registro de miembros y avances de la política Save from Harm. A lo largo de estos dos años, se destaca el involucramiento de todas las áreas y del Comité Scout Nacional en la construcción del proyecto educativo. Documento que posicionará a la ASN como una organización referente de educación no formal y nos permitirá el crecimiento de la misma. Por último, tenemos actividades virtuales en el contexto del COVID. Scout de Nicaragua ha tenido que adaptarse al actual contexto. Es por ello que desde el área de programa de jóvenes se han promovido y se seguirá promoviendo actividades virtuales. Entre ellas se destacan reto escala a distancia por 7, primera concentración virtual, construcción de mi campamento personal, a la selva desde casa y foro nacional de jóvenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!